Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la ocasión yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se dormirán todas las cosas que quedaron ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia Que tumba, que ella lo dijo Txandunga, baila mi rumba, tarumba Mi rumba, xantarumbita, tarumbona y tarumbera Baila mi rumba, tarumbona y tarumbera Se baila en todos los sitios De verano, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia Que tumba, que ella lo dijo Txandunga, baila mi rumba, tarumba Voy a marchar a tu casa Para decirle a tu padre Voy a marchar a tu casa Para decirle a tu padre Que deje que su chiquilla Txandunga, baila mi rumba, tarumba, tarumba Gracias por ver el video.